Damos gracias al Señor este día, que nos permite adorar, nos permite estar en su presencia, para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria, vamos a adorarle en este momento. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Señor, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Vamos a decirle, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y todos le decimos Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin tener nada más Nada más que escucharte hablar Y no podría estar Y no podría estar Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería Y caería rendido ante ti Y caería rendido ante ti Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Y no podría Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Ah, 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 sin tener nada más que hablar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. En ti hayamos refugio, señor. Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Díselo Sin ti Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me mires Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida al más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en ti Me llena de tu paz Vamos a decirle Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida al más allá Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida al más allá Que lleva mi vida al más allá De lo que puedo imaginar Yo sé Sé que no puedo negar Que tu mirada al más allá Sé que es tu fidelidad Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Mi corazón Adora por siempre Esperanza de vida Eres tú Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Adora tu hermosura Esperanza de vida Eres tú Vamos a decirle Vine Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decirte Eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Para mí Para mí Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a apostrarme Vine a decirte Eres mi Dios Señor Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo nada más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Señor, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia. Con poder y gloria, lleno este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia. Con poder y gloria, lleno este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control, eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control, toma tú el control, amado Espíritu. Toma tú el control de mi vida, es como una llama que me quema. Es como una fuente en mi interior, Espíritu Santo ven y llena. Satura mi corazón, es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior, Espíritu Santo ven y llena. Satura mi corazón. Das ritual, eres agua viva, fuente inagotable, racisto se titular de tu valorbre. Cuando la gracia en mi interior. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, demos toda la gloria, te bendecimos por siempre. Ni no eres de recibir la honra, la gloria, la majestad por siempre en este día Gracias Espíritu Santo Que Dios te bendiga hermano y ha sido una bendición adorar juntos al Señor Que Dios te bendiga este día